Ya estoy cansado de buscarte en cada momento, en cada detalle Este sentimiento está mapando lento a mi corazón En mi mente ya no pasa el tiempo, todo es sufrimiento Si no estás conmigo y le grito al viento A ver si puede darme alguna explicación Yo quiero regalarte el amor de mis días Y ahorita es mis horas pa' ver si te enamoras No puedo vivir sin tus besos, sin tus ojos no puedo ver Tú sabes lo que duele pensarte, imaginarte con él Ay niña devuélveme tus besos, te juro que ya no sé qué hacer Aguanto el desespero y desbordo el cenicero Imaginándote con él Tus recuerdos en uno a mi mente y nada es suficiente Si no estás conmigo, mi corazón no siente y muere lentamente Ya no tengo obligo Ay dime niña lo que hiciste, ¿por qué no me diste cada beso tuyo? Te consumí el orgullo y ahora muero lento, sin explicación Yo quiero regalarte el amor de mis días Todas mis horas pa' ver si te enamoras No puedo vivir sin tus besos, sin tus ojos no puedo ver Tú sabes lo que duele pensarte, imaginarte con él Ay niña devuélveme tus besos, te juro que ya no sé qué hacer Aguanto el desespero y desbordo el cenicero Imaginándote con él Yo te lo di todo pa' que te quedarás Pero todo no fue suficiente Yo tenía tanto amor Pero no quedaba espacio en ti Oh no, oh no Pero no quedaba espacio en ti Oh no, oh no Pero no quedaba espacio en ti No puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu cariño No, ay no Yo sufro si te imagino con él No puedo, no puedo, no puedo No puedo vivir sin tu cariño Dime cómo hago, ay dime cómo hago Para tenerte a mi lado En mis sueños yo te he amado Sin tu cariño yo no puedo, no No puedo, no puedo, no me muero No puedo, no Sin tu cariño yo no puedo, no Si no me das la oportunidad No puedo, no puedo, no Sin tu cariño yo no puedo, no Te juro que yo me muero Sin tu cariño yo no puedo, no Yo, Isaías le creo Dile a ella que me muero Sin tu cariño yo no puedo, no No puedo, no puedo, no No puedo, no puedo, no ¡Suscríbete!